... sí yo no veo que sean mordiendo yo no veo que aplaudan yo no lo veo que sean mordiendo yo no escucho los gritos yo no veo que estén de pie yo no veo que estén de pie y no le veo que estén de pie y no le veo que estén de pie y así de pie maestro suena la música como dice 1, 2, 3, 4 5 eso es mas maravilloso pero dice patrón como yo tengo tiempo habla de que lindo es tu música tomemos asiento hermano continuemos tomemos asiento por favor lo vemos asiento de cada vez de 5K de 5K de 5K si o no de 5K de 5K de 5K 6K 5K 6K 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 Fiesta sin preminente